Es un lugar sin igual donde mis amigos me van a enseñar a estudiar y ser aplicadito Mira, ay que sorpresita cuando vine de visita al Cadejón Dos dedos, repites otra vez, aquí premio las vocales y las notas musicales Vamos un dos dedos, repites otra vez, te lo digo rebotando para que premies jugando Cadejón, na 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 Cadejón, na 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 Seguimos aquí en el Cadejón Viajero Y miren nada más donde nos encontramos En una estación A ver, explícame por favor mi querido buen amigo, mi querido Ignacio Por favor dime donde nos encontramos, de favor Hola Crispín, se encuentran en el tren turístico de Puebla Aquí en la estación Cholula Ahorita estamos aquí en la estación Cholula Y hacemos un recorrido aproximadamente de 40 minutos De aquí de Cholula al museo del ferrocarril Ah, si lo conozco, está en la ciudad de Puebla, hasta ahí nada más llega mi querido Ignacio Sí, llegamos ahí, ahí es nuestra otra parada y ahí nos quedamos en la estación de Puebla Ah, o sea que desde acá ves Cholulán hasta la ciudad de Pueblita Vega Hacen paradas Sí, así es, es un recorrido aproximadamente de 40 minutos Sí Y en kilometraje son 17 kilómetros más o menos aproximadamente A ver, ahorita que hablaste de sobre trenes ¿Cuál es la diferencia entre los trenes que están allá en el museo del ferrocarril a este tren que está muy padre por cierto? Sí, mira, bueno la diferencia ahorita es la tecnología que traemos a bordo del tren Ah, se ve, se ve Es un tren de tecnología alemana Órale Se impulsa mediante dos power packs diésel Ajá Y ahorita son ecológicos estos trenes a diferencia de los de antes que consumían este, no sé, carbón y diésel crudo A ver, explícame otro poquito eso del power pack, ¿qué es eso? Sí, son motores diésel, son los motores de tracción, esos motores nos generan energía para dar impulso a las ruedas Ajá Y generan energía para que podamos movernos sobre el riel Y sí son ruedas como tal, mi querido Ignacio Sí, son ruedas de acero como tal, es un ancho de vía a nivel internacional Ajá Y pues es prácticamente, es un tren completo ¿Y como para cuántos pasajeros, más o menos? Eh, nos caben aproximadamente, son 78 personas sentadas Ah, muy bien Sí, cómodamente, tenemos aire acondicionado, tenemos un espacio para personas con sillas de ruedas Ah, órale Y espacio para bicicletas y también tenemos un baño, un sanitario Ah, me parece mucho, muy bien A ver, ¿qué lo utilizan más, los turistas o acá los poblanos? Este, pues ahorita hay más turistas, han sido más de turistas Y sí, también tenemos aquí de la población de Cholula y Puebla Ah Que sí viajan con nosotros Órale, me parece mucho, muy bien A ver, cuéntanos otro poquito más ¿Cómo qué más de tecnología tiene el canijo tren este? Porque está re padre Sí, bueno, en este tren traemos a bordo este, lo que es un sistema de comunicación Este, que es este, vía satelital Ajá El cual nos van, nos van, este, observando ahí en unas pantallas que tenemos ahí en Puebla Ah, para que no se vayan por otro lado, muy bien En la misma vía Y de igual forma, pues la comunicación y la seguridad que tenemos aquí en el tren es de la mejor que tenemos Ah, me parece muy bien A ver, a ver, cuéntanos un poquito más Este, dinos, este, ¿cómo le hacemos para sacar boleto? ¿Hay algún pase para abordar? Sí ¿O cómo le hacemos? A ver, cuéntanos Este, pues, solo tienes que venir aquí a la taquilla Ajá En la taquilla, este, puedes comprar, adquirir la tarjeta Sí Y ahí, este, ellos te dicen el precio de la tarjeta ¿Y es cómodo el precio de la tarjeta, mi querido Ignacio? ¿Accesible? Sí, sí, es accesible Para, para acá, para el ciudadano de aquí de Puebla, es accesible Igualmente para los turistas, también es accesible el precio ¿Y tú trabajas todos los días, mi querido Ignacio? Sí, yo trabajo todos los días, tengo mi horario de 6 de la mañana a 7 de la noche Ay, la torre, tan temprano, te levantas, te has de levantar como a las 5 de la mañana, muchachos Sí, sí, a las 5 de la mañana estamos aquí Qué barbaridad Estoy preparando el tren para que todo salga bien ¿Y a poco sí hay pasaje a esas horas a las 6? No, en nuestro primer recorrido que sale es a las 7 de la mañana Ah, a las 7 Sí, sí tenemos, sí tenemos usuarios ¿Sí? ¿Bastantitos? Sí Entonces, sí lo puedes recomendar ampliamente este transporte, porque no contamina Es de tecnología alemana, órale nada más para que se eduquen Claro que sí, sí, lo recomendamos ampliamente Y este, pues aquí estamos para servirles nosotros, los compañeros del tren turístico Ah, ahorita que dijiste compañeros, a ver, ¿nada más eres tú el que pilotea la nave o son varios? Tengo otro compañero que está aquí, este, quieres te lo presento y ya, para que lo conozcas Ahorita lo vamos a conocer, entonces es entre dos Sí, somos dos los que vamos en cabina Ah, ¿y uno qué hace y el otro qué hace? A ver, platícanos Uno se dedica a conducir y el otro recibe unas autorizaciones para viajar, este, para que podamos ir avanzando en la vía Ah, ¿y las autorizaciones de dónde vienen, mi querido Ignacio? Bueno, vienen de un centro de despacho de Córdoba, Veracruz Ah, ¿desde allá? Sí, es que compartimos vía con el tren de carga, que es Ferro Sur Entonces compartimos vía y tenemos que estar comunicados con ellos también Ah, me parece mucho, muy bien Bueno, pues entonces, mira, vamos a darnos un pequeño recorrido por allá adentro, ¿te parece? Claro, sí Ya sea que nos los des tú, ¿o cómo se llama tu amigo? Leonardo Pérez Ah, bueno, vamos con Leo, con Leonardo, ¿les parece mucho, muy bien? Vamos ahorita a platicar con él Ahorita nos vemos, seguimos aquí en Cholula, estamos visitando el tren, muy moderno por cierto Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos, sin miedo, ¿es que se llama tu amigo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estas son las figuras geométricas Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver Leo, vamos a hablar un poquito más Platícanos, aquí los capacitan, van a una escuela para hacer maquinistas ¿Cómo está el rollo? A ver, platícanos Sí, hola Cristín, mira, tenemos lo que es, yo recibí un curso de capacitación, dos meses del reglamento interno de transporte Este reglamento es el cual te rige como tienes que realizar cualquier actividad en base al medio ferrocarrilero Yo estuve practicando seis meses aquí en Puebla, aquí en Puebla con varios compañeros que fueron los que me apoyaron Y tienes prácticas lo que es arriba del tren y obviamente ahí vas viendo lo que es diferente a un curso que tengas nada más tu la teoría Y ya me fueron a evaluar hasta Guadalajara Hasta Guadalajara me fueron a evaluar para que ya me dieran el visto bueno de que estaba yo listo para poder manejar el tren Y es obvio que pasaste súper bien porque estábamos trabajando acá, ¿verdad? Sí, claro que sí, tuvimos una buena calificación Eso es todo, me parece mucho, muy bien A ver, yo veo un montón de botones acá, todos los botoncitos estos sirven Sí, claro que sí, tenemos varios botones por lo mismo de la tecnología El tren, como les comentaba, es alemán Entonces todo viene ya con mucha tecnología Contamos lo que son con cámaras En el cual nosotros, dentro de la cabina nosotros tenemos un sistema de información al viajero En el nosotros podemos ver lo que es el interior del tren Podemos ver, tenemos lo que son nuestros retrovisores Y podemos ver cualquier área dentro del tren Conforme a estas cámaras, exactamente Ahorita que dijiste eso de ver, a ver, que mi boca se haga chicharrón Pero cabría la posibilidad de que pudieran chocar Sí, sí, sí hay posibilidad, obviamente Pero nosotros obviamente tenemos lo que es un manejo tranquilo De hecho el tren lo recorremos a una velocidad de 30 kilómetros por hora en unas partes Y a 45 kilómetros por hora en otras ciertas partes Un tramo de ferrocarril que ocupamos la vía de Ferrosus Ah, entonces es despacito Sí, de hecho sí, por lo mismo Ah, entonces son nada más que, ¿cuántos trenes habría entonces? Dos, ¿verdad? Sí, tenemos dos trenes, uno es el que estamos ahorita Y el otro se encuentra en la estación de Puebla Órale, me parece mucho, muy bien Allá adentro para los chiquitines Que si no es que al ratito, a ver, hace una toma Luisito Está la cabina de los chamacones, de los pilotos Sí, de hecho está la cabina, de hecho invitamos a todos los niños que quieran venir al tren Les podemos dar acceso a la cabina para que la conozcan Se puedan sentar y tomarse fotografías Ah, muy bien Oye, esa palanquita roja que estoy viendo allá arriba, ¿para qué es? La palanquita roja es un martillo Ese martillo tiene una punta, es una punta muy firme La cual lo podemos utilizar en caso de emergencia para romper los cristales del tren Ah, entonces me fui con la finta ¿Aquí este tren se puede parar en seco, en automático, por urgencia, mi estimado Leo? Sí, tenemos lo que es un botón, le llamamos el hombre muerto Ese botón, por su nombre lo dice ¿Por qué tan feo? Lo tenemos que reconocer cada cierto tiempo Para que es como nosotros indicándole al tren que nosotros seguimos con vida Y que no hemos sufrido ningún paro Ah, qué interesante En caso de que nosotros no reconozcamos este botón Después de un cierto tiempo, el tren se detiene automáticamente Ah, no me digas Sí, es para la seguridad de todos los pasajeros Ah, mira, no, entonces sí Se necesita mucho coco, hay que estar muy estudiados Se ve que estos muchachos sí saben, ¿a poco no? Hola amigos del Callejón Yo soy su amiga Matilda Y hoy veremos las figuras geométricas Este es un círculo Seguramente ya han visto muchísimas cosas circulares Como una pelota de colores Recuerda, estas son las figuras geométricas Aquí tenemos un área lo que es exclusiva para bicicletas ¿A dónde, a dónde? En el otro, en el otro, este, en la otra cabina Cerca de la otra cabina Está un área designada para bicicletas Pueden caber 10 bicicletas Eso, ¿por qué hay dos cabinas, mi querido Leo? A ver, platícanos Hay dos cabinas para no, nosotros nada más realizamos lo que es un cambio de cabinas Cuando vamos hacia Puebla y hacia Ocholula Entonces nosotros vamos en una dirección Entonces vamos a esa cabina nada más lo que es habilitada Ah, bueno, entonces A ver, mi estimado Leo, por favor Diles a todos los amiguitos Ya sea de Puebla o del extranjero A nivel nacional también Que recomiendas el viaje Por favor, diles, por favor, por favor Sí, claro, les recomendamos este viaje A todos los niños Están invitados a que conozcan el tren turístico Puebla El recorrido es muy bonito Cuenta con lo que es las cabinas Que pueden venir a visitarlas, a conocerlas Pueden tomar fotografías Y la verdad, el recorrido es muy seguro Me parece Es muy seguro el medio de transporte Y es una bonita forma de regresar a los tiempos antepasados Ahora, mi querido Leo Otra vez los horarios, por favor ¿A qué hora se empieza el primer recorrido? Sí, nuestra primera salida es de Puebla Salimos a las 7 horas de la mañana Oh, me parece muy bien Así hay que madrugar Ah, sí, hay que madrugar Pero está muy bonito el recorrido Lo recomendamos Sí Y esto es una probadita de todavía Lo que van a seguir viendo acá en Cholula Ahorita nos estamos viendo Y esto es una probadita de la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!